Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Disney Dreamlight Valley y en el día de hoy os voy a mostrar a cómo hacer la decoración que habéis visto en la miniatura una decoración que es bastante simple pero a su vez muy bonita así que vamos a ello sin perder más tiempo, si queréis más vídeos de decoración por el canal dejad vuestro tremendo like, por supuesto también suscribiros que vamos a estar subiendo diferentes cositas de este tremendo juego guías, tutoriales, gameplays y decoraciones como esta así que sin perder más tiempo comenzamos y espero que os guste Lo uno de esta decoración es que la puede hacer literalmente todo el mundo primero porque es bastante sencillo, no hay que pensar mucho y segundo porque la mayoría de elementos como podéis estar viendo por esta zona son naturales ¿Y qué significa que sean naturales? Pues que no hace falta recolectar materiales ni craftear ni nada si alguien no lo sabe en el modo decoración hay una, bueno sí, hay un apartado aquí abajo que es paisajismo donde te van a regalar, podríamos decir, pues todos los árboles, rocas y demás entonces es cuestión de pillar la que más os guste, obviamente esto ya es un poquito a gusto personal yo voy a hacer la estructura base pero vosotros podéis cambiar de roca por ejemplo y hacer esta estructura, vamos a poner 5 rocas una al lado de la otra para comenzar vale, una vez los tengamos pillamos otra de la misma roca y ponemos 6 para arriba vale, vamos a poner una más y empezamos aquí, vale, esta chiquita que sea como la primera ahora obviamente lo que tenemos que hacer es cerrar esta estructura perfecto, una vez lo hayamos rellenado simplemente falta pues poner los arbustitos, árboles y demás lo he dicho, podéis elegir el que más os guste, yo voy a ir a malezas que es donde está todo lo interesante y pues vamos a pillar por ejemplo este abedul enano, vamos a poner uno en cada esquinita vale, para que quede de una forma más o menos simétrica diremos los podéis girar un poquitín, depende ya la vista que más os mole perfecto y en el centro podríamos poner un árbol un poquito más grande que de hecho es lo que yo más o menos tengo en esta zona, vale es cuestión de poner por ejemplo una estatuas si tenéis alguna desbloqueada eso ya es con muebles obviamente, pero podéis aprovechar los arbolitos que están aquí disponibles vamos a poner el arce, que la verdad que me gusta bastante, aunque es muy grande pero bueno, nos serviera para este ejemplo y una vez hayamos puesto esto, lo que falta es decorar un poquito el interior esto lo podemos hacer con esto de aquí abajo que se llaman en la maleza, que se llama, ahí hay hay un poquito más rápido las asclepias siriacas, vale podéis poner tantas como queráis, obviamente yo voy a poner un par en cada sitio aproximadamente así que perfecto muy bien, y ahí tendríamos la estructura más base ahora sería cuestión ya de decorar como hemos hecho en otro sitio por ejemplo podríamos poner una casita de pájaros aquí en medio que quedaría muy lindo y luego también puedes poner diferentes banquitos que eso sí que obviamente no te lo regalan como tal, vale así que daría simple vista, lo dicho podríamos poner un banquito por aquí otro por aquí, una casita de pájaros ahí dentro y como mucho pues alguna farola para iluminar porque así de noche como que no queda tan guay, no? pero por ejemplo si venimos pues al sitio principal que es lo que yo tengo hecho con un par de luces la verdad que la cosa cambia bastante tenemos un arbolito ahí un poquito más chiquito la misma estructura, cuatro arbustos las flores estas lilas dentro la casita de pájaros, el banquito y por aquí estas farolas que iluminan todo así que espero que os haya gustado esta pequeña decoración si es así dejad vuestro tremendo like es muy rapidita, muy sencilla lo he dicho si queréis que haga más dejádmelo en los comentarios qué tipo de construcciones os gustaría y poquito más ahora sí que sí, yo ya me despido like, suscribiros y nos vemos prontito con más chao chao